Cada día es más importante para los padres de familia que vienen a consulta de pediatría la asesoría en crianza. No todos los padres consultan por enfermedades, sino también se quieren preparar para ese arte de educar, de dirigir y de acompañar a los hijos en la sana misión de ser buenos seres humanos. Y nosotros los pediatras de la organización Sánitas somos pediatras no solamente de enfermedades, somos pediatras de familias, de niños y de sus necesidades emocionales. El arte de la crianza hoy en día constituye la herramienta fundamental de la educación de la sociedad y los padres cada día trabajan más tiempo y ese tiempo que dedican les dificulta la calidad del acompañamiento y por eso les es difícil ejercer la autoridad entendida como una relación de capacidad y no de poder. Por eso nos enfrentamos hoy en día a una generación de padres sumisos donde los padres otorguen a los niños lo que ellos quieren, algo así como una lámpara de la vino complaciendo deseos para devolverte el que no estoy en casa. Quizás la invitación es hoy para que hagamos una disciplina con amor en donde por supuesto demos amor pero también criemos, pongamos límites y normas y nos atengamos a ellas, hagamos acuerdos donde no sea papá el que manda y mamá la que ejecuta sino dos personas de la mano para un fin común. Involucremos los abuelos, el colegio y no pensemos que el colegio va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Esta es una tarea que no se la podemos entregar a nadie, es un honor de la vida poderlo hacer juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.